Tres días Y en tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Sólo tomándome por ti lo consola Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tu amor me va a matar Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer Si me niegas alma mía a tu querer No más tres días yo te amé Y en tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomándome tu olvido con un sol Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 yo qué voy a hacer Si me niegas alma mía a tu querer Tú dices que te vas Que así no olvidarás Que ya no volverás Te vas Porque no tienes lástima No te importan mis lágrimas Ni que sufra por ti Te vas El calor de otros besos El calor de otros besos Quizá verás Ay, 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 ay Música Quizás el calor de otros besos Quizás verás Que no te han de saber igual Ahí, ahí te vas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor vendrás Sé bien que volverás Sé bien que volverás Baby Sé bien que volverás Sé bien que volverás Sé bien que volverás Hay algo extraño en tu mirar Que adivino en tus ojos Tus labios quieren usitar Algo de muy adentro Tal vez tú quieres terminar Y yo lo tengo que aceptar Solo te pido que me beses Ángel Esa será mi despedida Vida Solo te pido que me beses Ángel Que con tu recuerdo Partiré La luz del sol ya no dará Su calor día a día La lluvia me acompañará Por mi ruta perdida Por mi ruta perdida Ya no tendré más Desilusión Desilusión Que haga vibrar Mi corazón Solo te pido que me beses Ángel Esa será mi despedida Vida Solo te pido que me beses Ángel Y estando solos ya Y tú no estés ya más Partiré Lloraré Lloraré Hasta el fin Vida Vida Solo te pido que me beses Ángel Esa será mi despedida Vida Solo te pido que me beses Ángel Esa será mi despedida Vida Solo te pido que me beses Ángel Ya me convencí Ya me convencí Que seguir los dos Es imposible ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Dios Tenemos que olvidarnos De este amor Porque mi amor Porque mi amor así no puede ser Si somos diferentes Si somos diferentes Ya lo ves Esta verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós Me alejo de ti Serenamente Todo es por demás Todo es por demás No lo uso Dios Somos diferentes Tenemos que olvidarnos Tenemos que olvidarnos Todo es por demás No lo uso Dios Somos diferentes Todo es por demás No lo uso Dios Somos diferentes Todo es por demás No lo uso Dios No lo uso Dios No lo uso Dios No lo uso Dios Te has hecho mujer Con mi cariño ¿Qué es lo que hiciste Con tanto amor que te di? Lo destruiste Lo destruiste Mujer Con tu abandono Por eso como Cuando me acuerdo De ti Tus cartas Y retratos Que me enviaste Un día borracho Un día borracho Rabiando Todo Todo Que me Pero Tu imagen Como Borrarla De mi alma Lo has quedado dándote Y tu sepa Dios con quien No se me olvida 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 Siento tus pasos Oigo tu sonrisa Tien de mi vida Tien de mi vida Vuelve conmigo Sin ti Me siento perdido Y me siento herido Y me siento herido Muy grave en el corazón No se me olvida No se me olvida Tu cara bolinita No se me olvida 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 Siento tus pasos Oigo tu sonrisa Oigo tu sonrisa Viene De Mi vida No se me olvida Vuelve conmigo Sin ti Me siento perdido y me siento herido, muy grave en el corazón No sé por qué me pides que te deje No sé por qué me pides que te olvide Y ahora tú me dejas por otro amor Y ahora tú me dejas sin razón Tal vez hay otro amor en tu camino Y así tiene que ser tu destino Y ahora tú me dejas sin razón Y ahora tú me olvidas por otro amor No sé por qué me pides que te olvide No sé por qué me pides que te deje Y ahora está sangrando mi corazón Y ahora estoy sufriendo sin razón No sé por qué me pides que te olvide Fui feliz Mientes, nunca me quisiste Nada más lo conseguiste Y jamás supe de ti Eso sí quiero que sepas Que si piensas dar la vuelta No te extrañes si me encuentras En los brazos de otro amor Despreciaste aquel cariño Que te di con tanto amor De tu siembra es la cosecha Ya no insistas, por favor Sigue como vas, blanca paloma de mi mar Extiende tus alas y no dejes de volar Cántale a los aires, cántale a tu paloma Sigue como vas, sigue como vas, sigue como vas Sigue como vas, blanca paloma de mi mar Extiende tus alas y no dejes de volar Cántale a los aires, cántale a tu paloma Sigue como vas, sigue como vas, sigue como vas Eso sí quiero que sepas Que si piensas dar la vuelta Que si piensas dar la vuelta No te extrañes si me encuentras En los brazos de otro amor Despreciaste aquel cariño Que te di con tanto amor De tu siembra es la cosecha Ya no insistas, por favor Sigue como vas, blanca paloma de mi mar Extiende tus alas y no dejes de volar Cántale a los aires, cántale a tu paloma Sigue como vas, sigue como vas, sigue como vas Sigue como vas, blanca paloma de mi mar Extiende tus alas y no dejes de volar Cántale a los aires, cántale a tu paloma Sigue como vas, sigue como vas, sigue como vas Sigue como vas, sigue como vas, sigue como vas Quino donde jangan borrata Sin el infierno nos Midas Sigue como vas, sigue como vas Sigue como vas Lo que sebenen Ya solo tu recuerdo que de mí mi corazón herido se quedó Al saber que ese amor con quien soñé en un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti, si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez, si tú me amas empecemos otra vez Porque te fuiste tú de mí, si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor, solo nos queda terminar Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver, a ser como antes y amarnos otra vez Si tú me amas empecemos otra vez Porque te fuiste tú de mí, si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor, solo nos queda terminar La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra-ra-ra La-la-la-la La-la-la-la-la-la Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más atreves lo he de hacer Desde que te enviandola Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra Ninguna De querer, de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer Música Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra Ninguna De querer, de querer, de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer De querer, de querer, de querer, de querer Yo soy desaguayo Yo soy desaguayo, yo soy Michoacano Y ese es mi orgullo Palabra de honor En donde sus machos Nunca son rajados Sus lindas mujeres Puro corazón Nací en ese barrio bello Del santuario Me crié en la calzada Con rumbo al rincón Por donde las tardes Siempre iba a pasearme A probar sus mangos Que son un primor Zaguayo, Zaguayo Mi tierra querida Yo daría mi vida Por volverte a ver Pasearme en tus calles Echarme una birria Oír la campana Al rosario llamar Mirar de tu iglesia Sus torres muy blancas Que como palomas Parecen volar Y adornar tus noches Cubiertas de estrellas Hacerte con ellas Por siempre en mi altar Ay, perruño Por eso te canto Mi tierra querida Por eso por siempre Te de recordar Porque eres mi patria Mi patria chiquita Por eso me viste Reír y llorar ¡Ay, Zaguayo! ¡Ay, Zaguayo! Aunque me duela el alma Vengo a decirte adiós Aunque te mire triste Llorando por mi amor Yo sé que tú eres buena Que sufres tanto, tanto como yo Pero aunque nos queremos Sé que jamás no podremos Gozar de nuestro amor ¿Cuántas veces ofendimos? Sin razón nuestro cariño Nos volvemos por amarnos Y al final nos malvecimos Por eso es preferible Para salvar lo hermoso De este amor Aunque me duela el alma Aunque te duela el alma Mejor decir adiós Cuántas veces ofendimos Sin razón nuestro cariño Nos volvemos por amarnos Nos volvemos por amarnos Y al final nos malvecimos Por eso es preferible Para salvar lo hermoso De este amor Aunque me duela el alma Aunque te duela el alma Mejor decir adiós Nunca me pude imaginar Que me fuera a enamorar Que me fuera a enamorar De ti de esta manera Cuando por primera vez Se cruzaron nuestras almas Tú me robaste la calma Más como tú comprenderás Que este amor realizar No es debido, no es formal Que la razón será Que la razón será El haber jurado amor A otra ya en el altar Si te hubiera conocido un poco antes Nuestras vidas Nuestras vidas no estarían tan distantes Si te hubiera conocido un poco antes Pero mi vida Llegaste muy tarde Si te hubiera conocido antes que a ella Yo no puedo engañarle Yo no voy a fallarle Ni contigo Ni con nadie Ay, amorcillo Amorcillo Olvidar nunca podré Cuando tú oca lesé Siempre la recordaré Estabas tan linda amor Que era imposible evitar Que me pudiera enamorar Si te hubieras conocido un poco antes Nuestras vidas no estarían tan distantes Si te hubieras conocido un poco antes Pero en mi vida llegaste muy tarde Si te hubieras conocido un poco antes Nuestras vidas no estarían tan distantes Si te hubieras conocido un poco antes Pero en mi vida llegaste muy tarde Si te hubieras conocido un poco antes Yo no puedo engañarle Yo no voy a fallarle Ni contigo ni con nadie Las flores y la lluvia me acompañan En mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrebata el pensamiento La distancia Para hacer de mi vida una pavesa Ya la ramada se secó El cielo, el agua me negó Así tu altijo corazón No me escucho No me escucho Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la ignorancia de tu amor Yo moriré Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la ignorancia de tu amor Yo moriré Morena de mis amores Morena Morena que mal te portas Con el hombre que te ha amado toda la vida Que diera por olvidarte Que diera por no acordarme El recuerdo de tus besos sangran mi herida Diosito 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 Mío Tenme paciencia por recordarla Diosito Mío Dame paciencia Para olvidarla Diosito Diosito Mío 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 Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercarán Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tu llevas también Sabor a mi Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mi No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mi Más de mil Pretendo ser Ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Sabor a mi 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 El tiempo ha sido cruel conmigo, me arrebató mi único amor, ella murió entre mis brazos, tan solo dijo adiós amor. Aún recuerdo su caricia, que con amor ella me dio, aquella última caricia que siempre, siempre recordaré. Hoy de tristeza estoy llorando, porque perdí mi gran amor, ya no me importa más la vida, me estoy muriendo sin su amor. Se me fue mi amor, se me fue lo que más quería, solo Dios, solo Dios sabe, por qué, por qué se la llevó. Para qué, para qué quiero seguir viviendo, si he perdido para siempre su amor. Aún recuerdo su caricia, que con amor ella me dio, aquella última caricia que siempre, siempre recordaré. Hoy de tristeza estoy llorando, porque perdí mi gran amor, yo no me importa más la vida, me estoy muriendo sin su amor. Corazón, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Yo te quiero tanto, como en mi vida, he querido jamás, y tan profundamente, que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor, que ahora siento por ti. Y yo te deseo, con un deseo nuevo, que me atormenta. A veces me pregunto, ¿cómo es posible, que me deba adormecer, y me deba despertar, caminar, y tenerte de nuevo siempre ante mí? Ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida, yo necesito de ti. Como la barca necesita el mar para poder navegar, la primavera necesita el sol para poder florecer, la mariposa la flor, un niño de una mano que lo acompañe, un perro de un dueño, y del viento la cometa para poder volar. Y yo de ti, siempre cerca de mí, en cada instante de mi vida. Más, ¿cómo has hecho? Para que me enamore, tanto y tanto. Me miro en el espejo, y me pregunto, si ese de ahí, soy yo. Más, ¿cómo has hecho? Hacer, de esta mi vida, algo muy tuyo, a transformar el tiempo, en una espera, para ayudarte. No hay sentido, dentro de mi vida, y más lo pienso, es más humilo, entre tus manos. Más, ¿cómo has hecho? No sé siquiera, cuando has comenzado. Yo solo sé, que en esta vida mía, no sucedió jamás. Primera vez, que digo ciertamente, te quiero tanto. Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda, en mérito, dista hermosa. Estaban comprometidos, y estaban comprometidos, con el Chayo Mendoza. Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada, con un clave en la mano. Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio, él andaba enamorando. Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio, diciéndole de pasada. Primero vas a ser mía, primero vas a ser mía, antes de que estés pasada. Allá te espero mañana, allá te espero mañana, a la vuelta del convento. pero no se dieron cuenta, pero no se dieron cuenta, que Homero lo estaba oyendo. Otro día por la mañana, otro día por la mañana, Chayito salió temprano. Homero la iba siguiendo, Homero la iba siguiendo, con la pistola en la mano. Cuando los tres se encontraron, cuando los tres se encontraron, sus pistolas dispararon. Chayito que estaba en medio, Chayito que estaba en medio, le pasaron por los lados, quedó pendiente, una boda. Después de ti, que puede ser hermoso ya, todo en mi vida, lo eras tú, pero no estás ya más. Te extraño tanto, no me acostumbro, a vivir sin ti. Es que aún te quiero, lo olvido todo, pero no te olvido a ti. Pues fuiste tú, quien a mi vida, la ilusión trajera, y fuiste tú, quien me hizo amar, quien el amor creyera, y si hoy me olvidas, en quien he de creer, después. Después de ti, que puede ser hermoso ya. y si hoy me olvidas, en quien he de creer, después. Después de ti, que puede ser hermoso ya. Después de ti, que puede ser hermoso ya. Pa' que mentir, pa' que y por qué, fingir que no te quiero, pa' que y por qué, lo he de negar, si por tu amor me muero, si por tu amor me muero. Lo sabe Dios, que entre los dos, no existe indiferencia. no sé yo bien, no sé yo bien, que tú serás, la luz de mi existencia. pa' que tratar, pa' que tratar, pa' que y por qué, fingir lo que no siento. Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento ¿Qué tú has de ser y qué serás la imagen de mi sueño? Que vivirá siempre mi ser, mujer de mi ser sueño ¿Pa' qué tratar? ¿Pa' qué y por qué fingir lo que no siento? Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento ¿Qué tú has de ser y qué serás la imagen de mi sueño? Que vivirá siempre mi ser, mujer de mi ser sueño Que vivirá siempre mi ser, mujer de mi ser sueño Música He venido a despedirme de ti Aunque no pueda vivir sin ti De tristeza y dolor mi vida está acabando Y aún mi corazón cansado de sufrir Te sigue amando Me voy lejos de aquí A donde no vuelva a verte Aunque tenga que llorar Aunque tenga que implorar Para olvidarte He venido a despedirme de ti Y no puedo retener mi llanto Pero qué voy a hacer Si hoy el destino Me separa de ti Me separa de ti Prohibiéndome tu amor Al despedirme Me voy lejos de aquí A donde no vuelva a despedirme de ti Aunque tenga que llorar Aunque tenga que implorar Para olvidarte Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Tus besos brutos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que la vida No podré olvidar Con una traición Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste en tu río, tendrás castigo, lo juro por Dios Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste en tu río, tendrás castigo, lo juro por Dios ¡Suscríbete al canal! Enamorado, perdido yo vivo de ti con la esperanza De que me des un poco de amor y me devuelvas tu confianza Perdí tu amor, que era en el mundo lo que más quería Por un error que ya he pagado con el alma mía Habrá sabido que una y otra y tantas veces más busqué el olvido Y arrepentido, después de haber llorado Yo vuelvo convencido De que me muero, me muero sin ti Sin haber intentado una vez más Que mis razones y mis explicaciones te aclaren la verdad De que me muero, me muero sin ti Sin haber intentado una vez más Que tus razones y mis explicaciones te aclaren la verdad Que tus razones y mis explicaciones te aclaren la verdad La verdad Y la verdad He nacido para ti, te digo sinceramente, con una cruz en mis manos. Te juro que eternamente, seré tuyo en cuerpo y alma, mi amor que es tuyo no miente. Si hablo es para decir tu nombre, si duermo es para soñarte, mis ojos son nada más. No más para contemplarte, para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte. He nacido para ti, te digo sinceramente, con una cruz en mis manos. Te juro que eternamente, seré tuyo en cuerpo y alma, mi amor que es tuyo no miente. Si hablo es para decir tu nombre, si duermo es para soñarte, mis ojos son nada más. No más para contemplarte, para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte. Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte. ¡Gracias!